¡Y sí que empieza! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Sépe su pareja, sepe su pareja! ¡Vamos acá por aquí, por favor! ¡Ase será! ¡Cállate! ¡Señor de acá, tengo que pasar acá! ¡Ase! ¡Cállate! ¡Ay, como me reteje de amor de amor! ¡Se has vivido a tu inspiración también! ¡Se has vivido a tu inspiración también! ¡Ay, como me reteje de amor de amor! ¡Ay, como me reteje de amor de amor! Dice así como baila el cocinara, en la banda calzada. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que le dame el pozo! ¡Que le dame el pozo! ¡Arriba la mano a los hombres! ¡La que dame la rueda de los niños! ¡Llora! ¡No te quise tocar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ven acá afuera Ven acá afuera Si tú me tienes que dar la cuenta Si tú me tienes que dar la cuenta ¿Tú me tienes que dar la cuenta? ¿Tú me tienes que dar la cuenta? Capimbrino Que nombre te va ¡Hay un momento en la calle Martellón! ¡Hay un momento en la calle Martellón! ¡Hay un momento en la calle Martellón! ¡Y las manos libres las más bonitas! ¡La musana es fiel de su grito! ¡Así como la patriona! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Y a ver sus músicos! ¡El nacional! ¡Hasta el chico! ¡Gracias, Mario! ¿Quiere ser? ¡Gracias! 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 Si te daño, no sufras más. Ella me engañó. Pero también es que olvidarlo, déjalo de amar. Si te daño, no sufras más. Ella me engañó. Pero también es que olvidarlo, déjalo de amar. Te amo, patriota. Te amo, patriota. Si te daño, no te doy. Si te daño, no te doy. A mi mujer y a mi esposa. Y también a la güeyita que viene. ¡Dicenta! ¡Dicenios, que esas! Los patronales de la cúpida para ti. ¡Dicenios, que esas! ¡Dicenios, que sus groundiles de la camisa de capital de Dorgo Teichas! En U¤T, Butchí! ¡Dicenios! Todo meca de ti y me enamoré cuando te conocí. También se mató por todas invasiones y XVII. Carabattu si me deje que no te amas, 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 que no te amas. Pero cuando te desconocia más, tu llega a descubrir tu realidad, me di cuenta que jugabas con mi amor, no importaba mi querer, pero estaba tu loca y yo por ti, eso no vivía para ti. Estoy tocando caro mi error por amarte sin conocerte bien. Y lloro, aunque no me hagas por ti, lloro, aunque me engañes por ti, lloro y nuevo dormido te puedo olvidar. Y lloro, aunque no me hagas por ti, lloro, aunque regañes por ti, lloro y nuevo dormido te puedo olvidar. La nueva casa de Guadalajara ¿Estás aquí en el fondo de la sala? ¡No me metas en el aire! ¡Vamos! ¡No me metas en el aire! ¡Vamos! No te amo, cándido, te puedo volví a ver. Vamos a terminar el segundo partido. Voy a terminar el salsa, voy a terminar el salsa. ¡Ven a salsa, ven a salsa! ¡Ven a la canción, Israel! ¡Ven a la caída morir de dolor! ¡Ven a la caída morir de dolor! ¡Sabe si no iba a la caída en el colar, ¡no partid! ¡Ven a la caída morir de dolor! ¡Ven a la caída morir de dolor! ¡Nos puedes creer que en tu afira tu eres feliz! ¡No sabes si quieras pensar lo que me pasa a mí! Soy mucho, cariño, de mi corazón, soy el dolor Soy directo, de mi boca, de mi amor Y me envirás, y que un día volverás Tarde llegarás llorando, de sufrir tanto A vivirme, con suerte de la gentilidad Y que un día volverás Tarde llegarás llorando, de sufrir tanto A vivirme, con suerte de la gentilidad Soy mucho, cariño, de sufrir tanto A vivirme, con suerte de la gentilidad Sé que te arrepentirás Y que un día volverás Tarde llegarás llorando, de sufrir tanto A vivirme, con suerte de la gentilidad Sé que te arrepentirás Y que un día volverás Tarde llegarás llorando, de sufrir tanto A vivirme, con suerte de la gentilidad Siga vosotros, que vengan a suerte de la gentilidad Y que un día volverás llorando, de sufrir tanto Y que un día volverás llorando, de sufrir tanto Y que un día volverás llorando, de sufrir tanto ¡Viva! La hora ya ha pasado el tiempo Sin parar me aguanto a encontrar En mi corazón ya me va a ser un viento Como para volverte a amar Si mami las hijas ya me quedes En vueltas nación vuelve a la hora En vueltas nación vuelve a la mujer La que olvidé y soy feliz de verdad Vete mujer, mujer, mujer La que olvidé, mujer, mujer Vete mujer Y yo La que olvidé Así Yo soy La que olvidé La que olvidé La que olvidé ¡Viva! 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 ¡Viva, la arriba! 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 ¡Viva, ya estoy! ¡Dime! Si no, yo no te puedo mirar mi cuerpo, ¿vale? Yo lo creo que hayas de mi cuerpo ¡No me puedo, silatio! Yo he encontrado un lo más grande que tu ¡Dios! Y tenía el corazón así, grandote. ¿Cómo? El corazón nomás. Solo lo de su corazón, nada más. Así como... Lo otro, no lo puedo decir. Era mañana corta, cuando era corta, cuando la mañana le diera... ¡Ches! ¡Ches!